Primeros nombramientos de la nueva primera ministra británica, Theresa May. El más sorprendente ha sido el de Boris Johnson como titular de exteriores. Él es alcalde de Londres y una de las principales figuras a favor del Brexit será el jefe de la diplomacia británica durante las negociaciones con Bruselas para abandonar la Unión Europea. Algunos continúan en el gobierno pero cambian de cartera. Es el caso de Philip Hammond, responsable de exteriores con David Cameron y que ahora pasa a ser ministro de Economía. Sustituyen el cargo a George Osborne, quien ocupó esa cartera durante los seis años de gobierno de Cameron. Liam Fox, quien hizo campaña por el Brexit, ha sido nombrado responsable del nuevo Ministerio de Comercio Internacional mientras que otro de los abanderados de la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, será el secretario de Estado para cumplir esa misión. La que fuera ministra de Energía, Amber Rudd, pasará a ocupar el puesto de Theresa May como ministra del Interior. Mientras el titular de defensa, Michael Fallon, mantendrá su cartera. Se espera que Theresa May complete su gobierno este jueves.